Bajé tantas veces ese callejón Hace tantas veces esta situación Que me da pena decirte que No queda ya más nada Siempre es igual Me dijiste siempre hay una solución Tienes que encontrar a tu mejor versión Y me da pena decirte que Al final ya estamos muertos Siempre fue igual Fuimos una idea sin una ilusión Fuimos marionetas sin un corazón Canciones a medias dentro de un cajón Tengo que decirte que hoy estoy mejor Y estoy volviendo a verme vivo otra vez Estoy volviendo a hacer lo que quiero hacer Te estoy diciendo gracias por ser Imposible de olvidar Es mi verdad Ya tú me pastillaste cualquier color Nunca te hice caso Nunca vi a un doctor Y me da pena decirte que Y me da pena decirte que Al final no estaba muerto Yo sigo acá Fuimos una idea sin una ilusión Fuimos marionetas sin un corazón Canciones a medias dentro de un cajón Tengo que decirte que Tengo que decirte que hoy estoy mejor Y estoy volviendo a verme vivo otra vez Estoy volviendo a hacer lo que quiero hacer Te estoy diciendo gracias por ser Imposible de olvidar Estoy volviendo a verme vivo otra vez Estoy volviendo a hacer lo que quiero hacer Te estoy diciendo gracias por ser Imposible de olvidar No entiendes nada de lo que yo te quiero decir Porque lo que quiero expresarte No puedes razonar Y no me digas que no soy el mismo de ayer Porque quizás el que cambió no soy yo Sino que soy vos Y veo ese teléfono y te quiero llamar Pero la última vez viste vos la que sé por tomar Y no me digas que me olvidas Porque eso es mentira Nadie más va a poder quererte Como yo No entiendes nada de lo que yo te quiero decir Porque lo que quiero expresarte No puedes razonar Y no me digas que no soy el mismo de ayer Porque quizás el que cambió no soy yo Sino que sos vos Sino que sos vos Y veo ese teléfono y te quiero llamar Pero la última vez viste que no soy el mismo de ayer Pero la última vez viste vos la que sé por tomar Y no me digas que me olvidas Porque eso es mentira Nadie más va a poder quererte Como yo 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 Lo Yo Yo Veo I V intensity Viencia Dueños de la verdad Nos mintieron desde siempre Transa y moralidad Nos hallaron gente Siempre vienen y nos sepan A pesar de nuestros juegos Cambian su piel nada más Para no reconocer los dueños de la verdad Amasando tu futuro Y van de canal en canal Y no pueden más De duros vienen y nunca se van A pesar de nuestro juego Cambian su piel nada más Para no reconocer los más Van a decirte que no volverán Van a sacarte lo que más precias Y van a tratar de convencerte Que ellos son la libertad Dueños de la verdad Ni Dios, ni patria, ni muerte Hambre, hambre, marginalidad Pibes que en la calle Duermen, vienen y nunca se van A pesar de nuestro juego Cambian su piel nada más Para no reconocerlos Van a decirte que no volverán Van a sacarte lo que más precias Van a sacarte lo que más precias Y van a tratar de convencerte Que ellos son la libertad Eh, 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 eh Eh, eh, eh Hoy vengo a contarte desde alguna parte Que hay cosas que todavía no se olvidan Hoy voy a decirte, no quieras morirte Hay muchas culpas para pagar todavía Y no me compares con los que no ven Yo no soy de esos Yo no necesito caerte muy bien Nunca tuve un precio Sin ratas ni gatos Se acabó el relato Ya se robaron la mitad de la Argentina Fiestas clandestinas, glamour y cocaína Y acá los pibes no comen todos los días Y no me compares con los que te ven Como un estándar Yo no necesito la ver de los pies En ninguna parte Yo los quiero ver Contra la pared Las manos en la espalda Qué lindo sería Y así alguna vez Volveré a creer Que a veces ganan los buenos en esta vida Hoy vengo a contarte Desde alguna parte Que hay cosas que todavía no se olvidan Hoy voy a decirte No, no pienses morirte Hay muchas culpas para pagar todavía Y no me compares con los que te ven Como un estándar de Yo no necesito la mente De los pies En ninguna parte Y yo los quiero ver Contra la pared Las manos en la espalda Qué lindo sería Y así alguna vez Volveré a creer Que a veces ganan los buenos en esta vida Y yo los quiero ver Contra la pared Contra la pared Las manos en la espalda Qué lindo sería Y así alguna vez Volveré a creer Que a veces ganan los buenos en la Argentina ¿Cómo lo trabaja? No es justo cerrable ¿Por qué? No te es Mary No es justo Igrej一個 ¿Por qué? Pregunta En la espalda Independe En la espalda Control ển Ya se acerca este final, se incendia la capital Mucha gente está sufriendo Cortaron tu libertad, esta crisis no da más Hay gente que está muriendo Dicen que ríen, se atragan tanto poder Algo está por comenzar, alguien tiene que arrancar Ya no se puede vivir la realidad De que no haya que comer, de morir en soledad Revolucionemos esta sociedad No llegas a fin de mes y todo vuelve a aumentar Siempre seguimos perdiendo Hoy otro local cerró, no la pudo aguantar más Y ellos te siguen pidiendo Dicen que ríen, se atragan tanto poder Algo está por comenzar, alguien tiene que arrancar Ya no se puede vivir la realidad Sociedad De que no haya que comer, de morir en soledad Revolucionemos esta sociedad Me acuerdo de mi niñez, todo era felicidad Los malos siempre perdían al final Y hoy gobiernan el país, ladrones y nazifas Revolucionemos esta sociedad Su sociedad O no te va No me interesa lo que pasa en tu cabeza Y no me digas que no hubo ni hay nada entre los dos Porque a pesar de que apenas nos conocemos Ya te quiero, pero nada puede haber entre los dos Y las miradas que me diste Fueron para mí algo más de lo mejor Fue un silencio a punto Nadie lo comentó Porque si no podía perjudicarlo a los dos Me acuerdo de esa vez que te llamé para hablar de cualquier gilada Y eso bien vos lo sabes No me dio para decirte nada Porque estaría mal a un amigo No puedo cagar No te olvide 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 Gracias.